Tintar telas con extractos de té protegido de los rayos ultravioleta es la principal conclusión de un estudio desarrollado por investigadores del Grupo de Gestión Integral en la Industria Textil del Campus de Alcohid de la UPV y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe. Los investigadores tintaron telas de algodón con las diferentes variantes de té que analizaron su capacidad fotoprotectora. Todos los resultados han sido positivos, pero destaca sobre todo el té rojo, que ofrece la protección máxima. Lo protegemos frente a la radiación ultravioleta y dependiendo de qué tipo de té es el que procesamos, los niveles de protección son mayores o menores. En este caso lo que sí que hemos detectado es que todos tienen valores muy buenos, conseguimos sobrepasar el umbral de 50, que es el que se marca generalmente para las cremas de protección solar, entonces en este caso el umbral de 50 los conseguimos sobrepasar. Actualmente los textiles fotoprotectores contienen metales. Esta sería una alternativa más respetuosa con la piel y con el medio ambiente. Como partimos de productos naturales, si se aplica sobre textiles como por ejemplo el algodón, vamos a mitigar todos los problemas de alergias, reacciones sobre la piel, por tanto hay una línea de mercado hoy en día que está demandando este tipo de productos basados en compuestos naturales que mitiguen todos estos problemas y que además tampoco generen altos niveles de contaminación al medio ambiente. Por tanto los beneficios son dobles, por un lado para la salud humana y por otro lado medioambiental. Sobre su implantación en la industria, los investigadores apuntan que no serían necesarias adaptaciones extraordinarias, pues se podría aplicar por procesos convencionales. La extracción del té es muy sencilla, no tendría ninguna complejidad para cualquier industria que tenga unas instalaciones básicas, pero además el tratamiento del textil es por un proceso convencional. Cualquier empresa que trabaje en el campo de tintura de textiles puede aplicar por impregnación, por agotamiento, ese tipo de extractos. Este trabajo de investigación abre la puerta a nuevas aplicaciones en indumentaria específica para personas con fotosensibilidad. El estudio se ha desarrollado en el marco de las ayudas para la realización de proyectos conjuntos entre investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.